El primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha recibido a la delegación del gobierno español presidida por José Luis Rodríguez Zapatero en Cerdeña, donde se celebra una nueva cumbre hispano-italiana. Tras el saludo de ambos mandatarios, Zapatero ha presentado uno a uno a los miembros del gobierno a Berlusconi, quien se ha parado con las ministras Chacón y Salgado. Berlusconi se ha disculpado por las declaraciones que realizó el año pasado en las que decía que el gobierno español era demasiado rosa por ser paritario. Y el cabalier ha asegurado que la prensa lo cambia todo y que a él solo bromeaba. En su vertiente política, la cumbre se ha centrado en la crisis económica, la próxima reunión del G20 y la futura presidencia española de la Unión.